Hoy el equipo de Cinescalas se traslada hasta la provincia de Punta Arenas. En esta ocasión visitaremos la Reserva Bosque Nuboso de Santa Elena. Monte Verde es un paraíso natural, donde usted estará en pleno contacto con la naturaleza. Visita obligada cuando usted va a Monte Verde es ir a la Reserva del Bosque Nuboso, un lugar donde usted está en pleno contacto con la naturaleza. Los sonidos del bosque son mágicos, déjese envolver por ellos. Los senderos para las caminatas en esta Reserva son sumamente cómodos, lo que nos facilita el recorrido. Son muchos los sonidos del bosque. Se oyen las aves trinar, el crujir de los árboles, el sonar de los ríos. Es ideal para relajarse, disfrutarlo, sentirlo. En la Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monte Verde, nos encontramos un puente colgante, en honor a Wilford Gindon. En este puente estamos aproximadamente a 40 metros sobre el nivel del suelo. El bosque Nuboso de Monte Verde, El bosque Nuboso de Monte Verde, y nos encontramos un puente colgante, en honor a Wilford Gindon. En suelo, la reserva y nos encontramos a la Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monte Verde, en honor a Wilford Gindon, la Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monte Verde, Gracias por ver el video. Conversamos con don Carlos Hernández, gerente de la reserva. La zona de uso especial, que es la zona donde está el laboratorio que tenemos, donde está la bodega, donde están otras infraestructuras que ocupamos para la administración. Y básicamente el 90% es protección absoluta. Bueno, la reserva protege el bosque nuboso de, o una muestra, una muestra representativa del bosque nuboso de la cordillera de Tilarán. Bueno, desde los 800 metros aproximadamente hasta los 1300 metros aproximadamente también. Bien, en cuanto a fauna, por ejemplo, protegemos el hábitat del quexal, que es una de las aves más representativas de la zona, del pájaro campana, que también se encuentra en diferentes épocas del año por acá. De hecho, durante el recorrido se escucha mucho el canto de las aves. Sí, sí, hay una gran variedad de aves, aproximadamente unas 400 diferentes especies. Sí, para ser tan altos son bastantes. Sí, claro, en realidad, lamentablemente de la visitación que tenemos, apenas un 10% son visitantes nacionales. Yo creo que el costarricense debe venir más a las áreas silvestres de montaña, visitarnos y ver la riqueza natural que tenemos, porque creo que vale la pena venir a Monteverde. De hecho, la gente que viene acá sale contenta y agradecida por la protección que estamos dando al recurso, que al final de cuentas es parte de lo que nosotros como entidad privada aportamos al beneficio nacional. Las sorpresas están por doquier en Monteverde. Visitamos además el Jardín de Colibríes. Gracias. 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 El desarrollo turístico de Monteverde ha sido impresionante. El equipo de Cine Escalas se hospedó en el Hotel Villaverde. Un hotel cómodo, confortable, con 23 habitaciones. Atención de primera. Cuenta con un restaurante donde usted degusta los mejores platillos de la cocina costarricense e internacional. El Hotel Villaverde se encuentra ubicado dentro de la reserva, y como si fuera poco, le ofrece un excelente ambiente por las noches. El equipo de Cine Escalas disfrutó de las múltiples atracciones del Hotel Villaverde, con juego de mesa, como el pulo o el ping pong. Y no resistimos la tentación, se armó la fiesta. Cine Escalas La reserva del bosque nuboso de Monteverde es un lugar que debemos conocer. Y qué mejor lugar para quedarse que el Hotel Villaverde. Lo invitamos a conocerlo.